Detienen Ausencio Montés Ramírez, edil de Chalma, por amenazar a una familia con arma de fuego. La detención fue realizada por cuerpos de seguridad en la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, del municipio de Tehuacán, debido a que el edil discutió fuertemente con una familia hasta llegar a tal grado de amacarlos con un arma de fuego. Se presume que el motivo de la confrontación fue provocada por la posesión de extensiones de territorios aledañas a la zona arqueológica de la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, perteneciente al municipio de Tehuacán. En el calor de la discusión y para ahuyentarlos del lugar, Ausencio Montés recurrió a sacar una supuesta arma de fuego. Los hechos quedaron grabados y circulando a través de redes sociales, por lo que rápidamente autoridades se trasladaron al lugar señalado. La policía municipal de Tehuacán arrestó a Ausencio Montés y fue trasladado al Ministerio Público para resolver su situación jurídica. Por otra parte, algunas acusaciones en contra del presidente auxiliar, Ausencio Montés, se dijo que persiguió la disputa de un terreno ubicado cerca del cerro conocido como El Colorado, en la localidad antes referida. ¡Pero entienden y los tratan llamados! ¡Véanlo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está metiéndome un presidente! ¡Véanlo! ¡Sacó una arma! ¡Vean al presidente! ¡Vean al presidente de San Diego! Si hay un dueño No pasa nada ¿Por qué te vas, cabrón? ¿Por qué te vas? Ya la amenazó de muerte Vuelve a la saca, cabrón Estaba yo recién operada Estaba yo recién operada A mi hermano lo tenía Vamos No, a ver, por eso Ella me está diciendo que mande a sus puñados A tus puñados Si tú tienes problemas Con alguien No, a ver, por eso No, a ver, por eso Fíjense, fíjense Fíjense, fíjense Hasta armado anda No, con el señor Fíjense, la con la pistola Bueno, supuestamente Sí, sí, sí Dígale a ver que le enseñe el papel donde es dueño Porque él, pues yo con el igual No, dígale que le enseñe el papel No, dígale que le enseñe el papel No, dígale que le enseñe el papel No, yo le enseñe el papel Yo cuando me vendió él Dígale que le mostró un terreno ante la autoridad Pero ahora sí que no sé si ese papel ya sea bien o bien A ver, dígale que me muestra Cuéntale, ¿qué tiempo tiene que te roban? Como seis años Yo le estoy llamando, ¿sabe por qué? Porque él dice que yo tengo problemas con usted Yo con usted no tengo ningún problema A ver, si yo te dije A ver, yo te dije Porque ella me dijo que mandó a su señor Como a su posición Si tú tienes problemas con alguien Yo qué, ahora dice Yo no he tenido problemas con él Yo te hablé, óyeme bien Chano Yo siempre te hablé bien Y te dije, mira Chano Lo que menos quiero Es problemas conmigo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me dijiste? Le ofreciste a los pendejos Órale ¿Qué te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando me dijiste que le ofreciste?